Sean Strickland no se queda callado y responde con contundencia a los comentarios de sparring de Kamsat Chimaev durante una entrevista reciente. Con un tono polémico y directo, Strickland deja claras sus intenciones y su perspectiva sobre la situación. Kamsat Chimaev recordó una sesión de entrenamiento pasada con Strickland, afirmando que fue Sean quien recibió una paliza. Chimaev mencionó que tanto él como Strickland tienen algunos asuntos pendientes que resolver en el octágono. Ante estas declaraciones, Strickland no se contuvo y respondió con fuerza. Me alegro de que haya encontrado tiempo para decir estas tonterías. Pensé que estaba demasiado ocupado huyendo de las estafas de criptomonedas y escondiéndose de los señores de la guerra. Luché contra Kamsat y lo hice a retirarse después del COVID. Ahora estoy peleando por el cinturón y después de eso, él puede recibir la paliza que tanto busca. Con estas palabras, no solo refuta las afirmaciones de Chimaev, sino que también establece un claro desafío para el futuro, dejando presente que está dispuesto a enfrentarse a él. Belal Muhammad está listo para ser campeón del UFC. A solo unos días de su primera oportunidad de ganarle un título en el UFC 304, el contendiente de peso welter mejor clasificado está enfocado en su misión, entrar en territorio enemigo y vencer a Leon Edwards en tierra del campeón. La espera para Muhammad ha sido larga. Después de convertirse en el contendiente número uno en mayo de 2023, tuvo que quedarse al margen durante meses, esperando que Edwards defendiera su cinturón contra Kirby Covington en diciembre. Ahora, siete meses después de la victoria de Edwards sobre Covington, Muhammad está ansioso por volver a la acción, con la promesa de que una victoria el sábado finalmente reactivará la división. Me encanta pelear, dijo Muhammad. No tienes idea de lo ansioso que estoy. Le dije a mi entrenador, hagamos algo, busquemos a alguien más. Mi objetivo es ganar este cinturón y luego regresar a Abu Dhabi para mi primera defensa del título en el UFC 308. Quiero mantenerme activo, siempre estoy entrenando, siempre en el gimnasio, siempre trabajando. Nos pagan por pelear, no por quedarnos al margen. Mientras Edwards ha lidiado con periodos de inactividad en los últimos años, especialmente durante la pandemia, defendió sus cinturón dos veces en 2023, un calendario típico para la mayoría de los campeones del UFC. La oportunidad de Muhammad se ha alineado con el regreso de la promoción a Inglaterra, con Edwards y el campeón interino de peso pesado Thomas Pinal, encabezando la tarjeta juntos. Aún así, Muhammad cree que Edwards está extendiendo su relevancia. León, como dije, es una cuestión de miedo, comentó Muhammad. Sabe que los próximos enfrentamientos eran difíciles y que va a perder. Una vez que pierda, nadie le prestará atención. Si no tuviera ese cinturón, nadie sabría quién es. No se promociona, ni siquiera sabe hablar. Parece tan estúpido, parece temeroso. Ese cinturón no pertenece a su hombro, pertenece al mío. Una vez que obtenga el cinturón, lo mostraré a la división. Aunque ha esperado esta oportunidad durante mucho tiempo, Muhammad deja claro que convertirse en campeón del UFC es solo el comienzo de algo mucho más grande para él. Mi objetivo no es solo ser campeón, afirmó Muhammad. Quiero ser el mejor peso welter de la historia. Si derroto a León y envenció a Kamaru Guzman dos veces, estaré justo por debajo de George St. Pierre. Si tiene éxito el sábado, Muhammad está listo para enfrentar el próximo desafío sin elegir favoritos. Con aspiraciones de pelear tan seguido como sea posible y defender el cinturón, espera que el UFC le alinee oponentes inmediatamente para derribarlos uno por uno. Dame a Chavkat Rokmonov, Jack de la Madalena, Ian Garry y lo superaré a todos. Me consolidaré como el mejor que jamás haya hecho esto. Belal Muhammad está listo para escribir su historia y comenzar su reinado como campeón en Manchester. Dejanos comentarios si crees que logrará esta hazaña. Si bien Stipe Mioshi que empatiza con una situación de Tomás Pinal, no asume la culpa de frenar la división de peso pesado. El ex campeón de peso pesado del UFC se encontraba originalmente programado para desafiar a John Jones por el título en el UFC 295 en noviembre del 2023. Sin embargo, Bones se retiró del evento debido a una lesión, lo que dejó la división en un estado de incertidumbre. Para salvar la tarjeta, el UFC organizó una pelea por el título interino de último minuto entre Tomás Pinal y Sergei Pavlovich. Pinal noqueó a su oponente ruso en el primer asalto, consolidando su posición en la división. Con John Jones sin un cronograma claro para su regreso, Pinal inicialmente pidió que se le quitara el título al campeón lesionado. Más tarde, cambió su postura y solicitó una pelea de unificación de títulos contra Jones. Pero Bones sigue firme en su deseo de pelear contra Mioshi cuando regrese. Tanto Mioshi como Jones han insinuado que podrían retirarse después de su posible enfrentamiento, lo que significa que Aspinal perdería la oportunidad de pelear contra Jones por el oro indiscutible. Mientras tanto, Aspinal está programado para defender su título interino contra Curtis Blades en el combate costelar del UFC 304 en Manchester este fin de semana. Stipe Mioshi no ha peleado en más de tres años y ha recibido críticas por supuestamente retrasar la división. Sin embargo, Mioshi explica que su única demanda al UFC es pelear contra Jones cuando esté listo para regresar. Subraya que la decisión final sobre la realización de la pelea recae en el UFC y no en él. Lo entiendo, me sentiría de la misma manera, pero no estoy obligando a nadie, dijo Mioshi. El UFC puede hacer lo que quiera, solo hay un chico con el que quiero pelear, Jon Jones, pero al mismo tiempo el UFC puede elegir a quien quiera elegir. La gente no se da cuenta de que hubo un par de veces en las que estaba listo para pelear con él y se lo dieron a otro chico. No estoy retrasando la división, como todos dicen. No me importa, haz lo que quieras y deja de llorar. La situación se vuelve más compleja a medida que las expectativas y planes de los luchadores chocan con las decisiones organizativas del UFC. Aspinal se encuentra en una posición difícil, queriendo demostrar su valía contra los mejores, mientras que Mioshi se aferra a su deseo de enfrentarse a Jones en lo que podría ser una pelea histórica. En este ambiente lleno de tensiones y expectativas, la UFC tiene la tarea de equilibrar los intereses de todos los involucrados, buscando siempre ofrecer las peleas más emocionantes y significativas para los fanáticos. Mientras tanto, la división de peso pesado se mantiene suspenso, esperando el regreso de Jon Jones y la resolución del enfrentamiento entre Mioshi y Jones. Aspinal, por su parte, se prepara para una defensa del título interino, con la esperanza de que su desempeño lo acerque a una pelea por el título indiscutible en el futuro cercano. Darren Till sospecha de la última victoria de Jake Paul. Till cuestiona la legitimidad de la reciente victoria de Paul sobre Mike Perry, afirmando que la pelea le pareció sospechosa y de bajo nivel. Jake Paul, conocido por su polémica transición de youtuber a boxeador profesional, logró un knockout en el sexto asalto sobre la estrella de BKFC y ex luchador del UFC Mike Perry el pasado sábado en Tampa, Florida. Esta victoria añade a Perry a una lista de notables conquistas de Paul en las artes marciales mixtas, que incluye a Anderson Silva, Nate Diaz y Tyron Woodley. Aunque la pelea tuvo momentos destacados, Darren Till no está impresionado. Por los clips que he visto, fue simplemente atroz, dijo Till. Ni siquiera esperaba eso, un nivel tan bajo de Perry. Jake Paul estaba sin aliento después del primer asalto. Para ser honesto, ni siquiera sé que estaba siendo Mike. Simplemente parecía que estaba tropezando con sus pies y cosas así. Así que en realidad, estoy sin palabras. No me impresionó. Jake fue terrible y Mike también. Paul, que se ganó la fama como youtuber e influencer en las redes sociales antes de convertirse en boxeador profesional en 2020, ha polarizado a críticos y fanáticos con su incursión en los deportes de combate. Si bien a menudo se le reconoce su dedicación para mejorar como boxeador, también ha sido criticado por pelear con oponentes considerablemente más pequeños y mayores que él. El niño problemático también ha tenido que lidiar con acusaciones de que sus peleas están amañadas, algo que él ha negado vehementemente. Para Till, la victoria de Paul sobre Perry no pasó la prueba visual. Voy a ser honesto, fue una pelea extraña, dijo Till. Fue una pelea extraña entre ellos. Se siente como si todo fuera falso. No voy a mentir. Perry ha estado dándoles una paliza a todos estos tipos. Literalmente les ha dado una paliza, continuó Till. Ahora lo entiendo. Jake Paul pesa 40 libras más y es un tipo grande y fuerte. Tenemos que reconocerle lo que se merece y está mejorando. Pero Jake se quedó sin aliento después del primer round y no me pareció normal. Voy a ser honesto contigo, no pareció normal y apuesto a que hay otras personas que piensan lo mismo. Es dudoso que Paul y Till alguna vez intercambien golpes en el ring y en todo caso, Till piensa que Paul es simplemente inteligente. Mi oferta es, tienes mucha suerte de no pelear conmigo, porque le haría un agujero a Jake Paul, dijo Till. Escucha, respeto mucho al hombre de negocios que son él y su hermano. Un gran respeto. Respeto el hecho de que haya dedicado toda su vida al boxeo. Respeto muchas cosas, pero lastimaría gravemente a Jake Paul en un ring. ¿Qué opinas de las declaraciones de Darren Till? Los leemos.